Una buena taza de su negro licor bien preparado contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta. Rubén Darío. Garantía de natural, libre de químicos y fertilizantes, así es el café tipo Mundo Novo, que desde hace más de 30 años produce don Antonio Asencio Matías en terrenos ubicados aproximadamente a 1.500 metros sobre el nivel del mar, establecidos en la comunidad de Cofradía de Xuchitlán, al norte de la cabecera municipal de Comala. Hace algunos años y mi café nos trajo algunos beneficios metiéndonos otras plantas y asesorándonos para el cultivo. De esa manera yo empecé a meter planta Mundo Novo, que es el que estamos ahorita cultivando y aprovechando. Aquí estamos a 1.500 metros sobre el nivel del mar, en Cofradía estamos a 1.300. Aquí tenemos la misma altura de quesería, también ellos tienen buen café, café de altura. Con el apoyo de la familia, don Toño siembra, cultiva y procesa el café de forma artesanal desde 1973, pero fue a partir de 1984 cuando decidió hacerlo completamente orgánico, lo que en su consumo se traduce en un producto benefactor para la salud, pues aporta antioxidantes y vitaminas, sin dejar de mencionar la preservación del medio ambiente. Nos hemos mantenido, y pues gracias nuevamente a los que nos asesoran, nos hemos mantenido al margen de los químicos. Entonces se puede decir que desde el 84, tiene 34 años sin que reciba un gramo de químico. Y de antemano pues tenemos aquí buenos olores en café. De antemano nosotros no metemos cortadores para que no nos maltraten la planta, lo hacemos familiarmente. De ahí lo secamos, lo ponemos en, le llaman capulín, que se seca con toda la cáscara. De ahí lo mandamos a un molino que nos deja ya el puro, el oro le llamamos ya sin ninguna cascarita. Ya de ahí pasa al tostado, del tostado al molido. Pese a que durante 2017 la cosecha no cubrió la expectativa deseada, desde principios de 2018 este producto se encuentra en el mercado con marca propia. Por ejemplo, este año pasado nos fue muy mal con la cosecha, apenas cortamos una octava parte de lo que cortábamos en años anteriores. Entonces pues ya depende de lo que queramos nosotros promover y que también se nos proporcione para surtir al que pida. Se llama los pipos. Familiarmente, mis hijas, mis yernos, mis nietos, mis nietas, para ellos soy pipo. Así me llaman. Paulatinamente, este fresco y delicioso café incrementa su calidad con la asesoría coordinada de los gobiernos estatal y federal mediante el programa de extensión de innovaciones. Así lo confirmó el asesor técnico a productores de la Secretaría de Desarrollo Rural, Elierce Velázquez Mejía. Sí, el programa va enfocado a pequeños productores que van iniciando con sus cafetales a darles un manejo integral y el objetivo es asesorarlos en diferentes innovaciones, en plagas, enfermedades, comercialización, procesos, manejo de los cafetales. Actualmente el grupo está integrado por 42 productores con un promedio de 96 hectáreas en total y son productores de Rancho de Agosto, Remunadero, Colomos y de Cofradía. Para Noticias 12.1, con imágenes de Enrique de la Mora, Noemí Castor.